Vamos a decir llavos allí para ver si se echamos con la vaca ¿Me entiendes Alberto? Hay que soltar aquí Vamos a irnos a fula, vamos a irnos cogiendo ¡Pie! ¡Lavosito! ¡Hace un despie! ¡Oye a vos! ¿Cómo estás? ¡Oye mi hermano! ¡Oye mi hermano! ¡Oye mi hermano! ¡Muy bien estas palabras! Vamos, vamos a hacer cosas ¡Chincranios! ¡Piñelito Agustín! ¡Ajelito extremo Rafa! ¡Bum! ¡Tu que es mío! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Todo casado! Ella Chiquiturro Ese es la chiquiturro Solo hice yo ¡Uyumita! ¡Yumá, wah, wah, wah! ¡Cascale eres tú! ¡Llamento excite, niña! ¡Que esto se acabó! ¡No puedes tú contigas, niña, ¡es la que me pateó! ¡Ajelito! Porque tengo otra que lo hace mejor que tú Que ahora bajo perro hay como aunque tú ¡Cascalo eres tú! Tengo otra que eres tú Una más loca que tú Messi haría más que tú, delincuente más que tú, más que tú, más que tú, tengo otra, no eres tú. La hora abajo, pues la incomodé tú, la verdad es que tú. Tengo la tienda pa' este Green Brown. Tengo que check y la fuerte Piqué. DJ tú, ¿qué hay de usted? Ya puja a mi toque no toque tres. Yo me solté, ya no digas más mentiras que yo me solté. Siendo por ahí que me solté a ti, OK. Ah, esta era mente, muestra tú, y vuelto ahora tú, arriba de mí. Tengo otra, eres tú, una más loca que tú, Messi haría más que tú, delincuente más que tú, más que tú, más que tú, más que tú, tengo otra, no eres tú. La hora abajo, pues la incomodé tú, cambró de soltero con tus problemas, niña, que amarúa. Esta era mente, junto a mí no me hizo nada y no sirvió. No sirvió, no sirvió, esa pieza no sirvió. Me jodió a mí esta voz, pero ahora tengo triple y yo lo veo. Popo, 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 popo. Ya te deseo es lo que va. Ya no eres tú, tengo otra, no eres tú, una más loca que tú, Messi haría más que tú, delincuente más que tú, pa' que tú, pa' que tú, pa' que tú. Tengo otra, no eres tú, y ahora bajo perna Una, 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 a ver, tengo, saca la maquero Saca la 30 y yo, vamos a bajar yo Se murieron, a veras se murieron, gota, no eres tú Tengo otra, no eres tú, una más loca que tú Me tía ya más que tú, delincuente pa' que tú Pa' que tú, pa' que tú, tengo otra, no eres tú Y ahora bajo perna y yo, maldito, cambie la tira El yagocito te rechina, el street, mío, sí Saben que están tirando verde, una pila de cosas vamos a hacerle Tienes que bajar pa' la street, porque si no, no te pegas Al vestigio, al chalco y lo lecho, si le vea dando con beba Ellos conocen a beba, si no la llevas, con beba ¡De pie! ¡De pie! ¡De pie!